Alfonso Gajardo es el nuevo coordinador del Centro de Salud de Villafranca de los Barros, un nuevo reto para él que asume, en cierto modo, porque sus compañeros le animaron a asumir el cargo. Realmente se ocurre, el aceptar el cargo ha sido fundamentalmente porque los compañeros me aportaron y decidieron animarme en un momento determinado a dar ese paso, ya que el anterior coordinador, José Luis Cidra, llevaba ya cuatro años en el cargo y las circunstancias últimas que hemos tenido con el tema de la pandemia ya lo tenían bastante agotado. A todos esto nos ha sobrepasado, en cierto modo, y el cargo de coordinador en sí lleva apareado muchas responsabilidades y no es fácil de llevar en este tiempo. Pero a priori yo no tenía intención tampoco de coger este cargo, pero el resto de los compañeros fueron los que me animaron y viendo el apoyo que tenía, y digo, bueno, pues venga, lo intentamos y ya está. Otro reto que tenemos por delante y hay que afrontarlo y simplemente ir sorteando las dificultades que tenemos, pero ni mucho menos porque yo intento, siempre en mi vida intento ir haciendo lo posible para solucionar problemas, así que no me arrepiento en absoluto. Una tarea nada fácil y más en estos momentos donde la atención primaria está saturada y no da abasto con la explosión de contagios de las últimas semanas. Hemos tenido muchos problemas y seguimos teniendo muchos problemas. La falta de recursos humanos en este sentido cada vez más generalizada y el trabajo que no pueden desarrollar otros compañeros porque están ausentes o porque se dan de baja, al final es algo que terminamos asumiendo los demás. Si ya de por sí las agendas y la presión asistencial, que es como llamamos nosotros al número de pacientes que tenemos citados, está sobrepasada, más si cabe, cuando falta algún compañero y además esta falta de rep es algo que nos viene programado, pues hasta nos tenemos que doblar consultas. Es decir, en el mismo minuto donde tenemos citado un paciente también tenemos que asumir a otro. Eso es algo que es muy difícil de entender, de cómo es posible sortear esa consulta con tantos pacientes y claro, nos genera mucha ansiedad, mucho estrés y bueno, pues esta situación desgraciadamente es algo que venimos viviendo desde hace ya bastante tiempo. Y en esta época, pues todo se ha sobredimensionado porque los usuarios en general, los pacientes, demandan mucha asistencia y además de forma urgente, pues por la propia incertidumbre que tienen con lo que está pasando, con el entorno y bueno, pues el resultado muchas veces de pruebas o de síntomas que tienen que aunque sean banales, que es algo que me gustaría quedar claro hoy, aunque sean banales, pues muchos lo ven como que es necesario consultar en el día y realmente para nosotros es imposible asumir toda esa carga asistencial a diario como se viene haciendo. En cuanto a las agresiones verbales y físicas que están recibiendo estos profesionales de la atención primaria en estos últimos tiempos, Gajardo pide comprensión y respeto. Se vienen dando y se vienen escuchando y compañeros de otros centros están sufriendo agresiones de todo tipo, físicas en último extremo, que también se están dando cada vez más frecuente, sobre todo en este último mes y el blanco de las quejas o de las frustraciones de algunos usuarios cuando no consiguen algo, no puede ser en ningún modo el personal sanitario que trabaja en un centro de salud. Todos los que estamos aquí en el centro de salud, todos los que estamos trabajando en un centro de salud, ya sea personal sanitario o no, todos estamos intentando, por todos los medios, cuidar del paciente, buscar la manera de hacer este trabajo lo mejor posible, dadas las circunstancias. Entonces, no se comprende cómo se puede llegar a agredir a un profesional en los centros de salud cuando el único interés que tenemos aquí es el bien de los demás. Es algo que nos parece inaudito. Sí que es verdad que tenemos que tener ciertas normas, esas para controlar los accesos al centro de salud y para tratar de controlar este problema, esta crisis sanitaria que tenemos, de la cual hasta ahora no sabíamos, no teníamos ningún protocolo. Entonces, los protocolos, como ves, se van sucediendo a medida que pasan los días. Entonces, nosotros aplicamos en cualquier caso normas que son normas que nos vienen en dadas desde la gerencia o desde los servicios centrales y tratamos de adaptarlas al centro de salud. Y eso ya de por sí es difícil. Y lo que pediríamos un poco de la población, que fuese comprensiva con esto, porque tratamos de, como digo, de actuar de la mejor manera posible y, sobre todo, que tuviera respeto. Un respeto por todo el personal que trabaja aquí, que, como digo, el único afán que tiene es la vocación de ayudar. No tenemos otro interés. Ahora se ha establecido un nuevo protocolo. Las personas que den positivo por COVID-19 a través del test de antígeno no tendrán que llamar a ningún sitio, tan solo notificarlo a una dirección de correo electrónico. Lo que ha cambiado, sobre todo, ha sido, y lo que la población, digamos, que más sigue es el tema de los test. Los test de farmacia, los autotests, que se denominan autotests porque uno se los hace según crea o según quiera, ¿vale? Esos autotests, a partir de ahora, desde el otro día, desde el martes, viene funcionando un correo, un correo electrónico, que se llama bajascovid.merida.salud.es, luego lo puedo pasar. De manera que la persona que se hace un test a sí mismo, si el resultado le da positivo, lo debe de comunicar a este correo. No tiene que contactar con el centro sanitario, no tiene que llamar al 112, no tiene que llamar a urgencias, simplemente tiene que enviar un correo con sus datos a esta dirección que hemos dado. Desde Salud Pública se van a poner en contacto con él o con esa persona en sí y le van a dar todas las indicaciones necesarias. Bien. Automáticamente, en cuanto manda el correo, se recibe un correo en el mismo momento donde ya le están dando las explicaciones necesarias sobre qué es lo que tiene que hacer. Y, posteriormente, Salud Pública se va a poner en contacto con él, probablemente, en las próximas 24 horas. Eso es importante quedarlo claro. Ese correo no es nada más que para notificar esta situación que se ha dado. ¿Exclusivamente? Exclusivamente. Y para ello no hay ya que recurrir al centro sanitario o al centro de salud. Muchas personas vienen buscando con carácter de urgencia al poder comunicar, por ejemplo, una situación que han dado positivo en un test y nosotros estamos saturados. Los teléfonos están totalmente colapsados. Es incierto que no se coja el teléfono. Todo lo contrario. Los administrativos trabajan sin parar. Lo que pasa es que no pueden entrar tantas llamadas a la vez. Entonces, si uno intenta comunicar y no puede con el centro de salud esta situación que le crea su propia ansiedad por el hecho de haber dado positivo, pues claro, estaba creando un problema importante. También cambia el aislamiento que pasa a ser de siete días para los positivos. También cambia el concepto de contacto estrecho. Tan solo se realizará una prueba diagnóstica a aquellas personas consideradas vulnerables. Ahora son siete días. Esto ha ido cambiando muchísimo. Sin embargo, lo último que tenemos es que el aislamiento son siete días. El aislamiento es distinto a la baja. La baja médica es una cosa, es decir, la ausencia, la baja que se proporciona para ausentarse del trabajo es una cosa y otra cosa es el aislamiento. El aislamiento es algo que compete a salud pública y que se fija en siete días siempre y cuando al terminar esos siete días el paciente esté bien. Cuando el paciente tiene síntomas menores realmente la evolución la va teniendo poquito a poco, a los siete días el paciente normalmente está bien. De esos pacientes casi no se hace ya seguimiento activo. No hay posibilidad de hacerlo. Para los pacientes más graves sí hay un seguimiento activo. Es decir, a este paciente sí se contacta con él para ver cómo van sus síntomas. Estamos hablando de una enfermedad grave, una afectación respiratoria y cosas más importantes. Estamos con una nueva variante que no es banal, ni mucho menos como se ha pretendido también un poco lanzar. No es tan banal. Bueno, tiene sus connotaciones y sus complicaciones, pero quizás da menos complicaciones que las que anteriormente veníamos teniendo o las que ya han pasado. Entonces, el aislamiento son siete días para todos los pacientes que son positivos y para aquellos que se consideran contactos estrechos. Esos contactos estrechos también han pasado a ser valorados de otra manera. Ahora, un contacto estrecho no es la persona que convive con un positivo. Una persona que hoy en día que esté bien vacunada o simplemente que haya recibido alguna dosis de vacuna no se considera contacto estrecho, salvo que sea un sanitario o un sociosanitario o que conviva en un entorno sociosanitario. Por ejemplo, personas que tengan que asistir a personas vulnerables, que pueden ser las personas mayores, mayores de 70 o personas con un problema de salud muy grave, como estas inmunodeficiencias que habíamos comentado. Entonces, solo se considera contacto estrecho a estas personas. ¿Y quién se debe aislar? El aislamiento, como digo, es algo que depende de salud pública. Se aislan los positivos, se aislan las personas que no están vacunadas y fuera de este ámbito solo se aísla quizás la persona con una enfermedad inmune importante. El resto, los que están considerados contactos estrechos, que son ese entorno sociosanitario, sociosanitario y sanitarios, pueden seguir trabajando con una serie de recomendaciones, pero se les va a hacer, y a eso sí se les va a hacer una prueba, una prueba que se les haría a los cuatro, tres o cuatro días, dependiendo de la capacidad de salud pública para ello. ¿Vale? Bien. Importante de este cambio, que no se consideran ya contactos las personas que conviven con otras, como hasta hace poco, yo creo que hasta fin de año, se estaban considerando. Y ese periodo es de siete días. Bien. Después de eso, el alta médica es otra cosa. El alta médica te la tiene que dar tu médico. Tu médico, o como en este caso, pues alguien que esté con el tema de las bajas. El alta médica es el que te da opción para ir a trabajar. Entonces, igualmente, uno ha pasado su periodo de aislamiento y puede salir de casa, o puede, digamos, abandonar el aislamiento, pero no se incorpora a trabajar hasta que no tienen alta médica. Bien. Y para eso tiene que hablar con su médico de cabecera. No se van a hacer pruebas para incorporarse a trabajar bajo ningún concepto y a nadie. Única y exclusivamente, volvemos otra vez a lo mismo, solo, solo se hacen pruebas los sanitarios y los sociosanitarios por el entorno en el que van a trabajar. Es lo único. Y es porque eso lo piden, lo piden, digamos, el mismo entorno en el que está. El SEPA, lo pide el SES. Entonces, algo referente a la empresa. Porque una empresa determinada del tipo que sea quiera una prueba negativa para incorporar a un trabajador suyo, eso es algo particular de la empresa y es algo que tiene que correr a cargo de la empresa. Con respecto a los autotests, recomienda que no seamos precipitados. Debemos hacernos la prueba al tercer día de tener síntomas. El hacerse un test demasiado pronto, cuando uno tiene unos síntomas mínimos, muchas veces no nos lleva a nada. nos lleva quizás también muchas veces a tener una falsa sensación de seguridad cuando realmente no es así. El test funciona de la siguiente manera. El test que se hace, ya sea una PCR, ya sea un antígeno, detecta lo que es fundamentalmente esa carga viral, el número de virus que podemos tener. Cuando uno está empezando con una infección, el número va creciendo poquito a poco. La sensibilidad del test en sí, el que un test sea capaz de detectar una persona que tenga la infección, que es lo que llamamos sensibilidad, aumenta a medida que van pasando los días. Entonces, cuando los síntomas son banales, que de repente no irrumpen con una sintomatología muy importante, cuando los síntomas son banales, conviene esperar hasta hacerse un test. La mayoría de la gente, incluso ha habido muchas personas que se han hecho hasta 4 o 5 test seguidos, hasta que pueden dar positivo, eso no tiene ningún sentido. Entonces, pedimos que cuando uno tenga síntomas de tos, moco, síntomas similares a un catarro normal, se espere 48 o 72 horas, fundamentalmente por lo menos tres días antes de consultar o antes de hacerse un autotest, por ejemplo, si lo requieren de farmacia. Vamos a dejar para esas personas más vulnerables, personas con enfermedades muy graves, estamos hablando de inmunodepresiones, no estamos hablando de una diabetes, no estamos hablando de una hipertensión, sino personas muy graves, personas embarazadas o personas muy mayores, el que cuando tengan síntomas comprobarlo lo más rápido posible, las próximas 24 horas, pero el resto de la población sí se le pediría que esperara, si es posible esperar esos tres días al menos para hacerse un test o para consultarnos un poco la sintomatología que tienen y decidir nosotros en cualquier caso. Para el tema de las bajas está gestando una fórmula para que salgan de la consulta que se prevé empiece a funcionar a partir de la próxima semana. También está siendo un motivo de consulta urgente cuando no es el perfil de consulta urgente que deberíamos tener en un centro de salud, como es lógico. Sin embargo, tanto por parte de las empresas como los propios usuarios cuando se encuentran en esta situación rápidamente quieren conseguir que les hagan la baja que les corresponde o que les puede corresponder en ese momento. es importante saber primero que la baja nunca es una urgencia. Hay hasta tres días en condiciones normales para hacer una baja en condiciones normales que no tenemos ahora. Si un paciente no logra conseguir una cita con su médico de cabecera en los días siguientes y pasan cinco días no pasa nada. La baja se le va a hacer cuando se le pueda hacer se le va a hacer con la fecha que corresponda y no hay ningún problema. Las empresas en general están obligadas a esperar. O sea, que no hay ninguna urgencia en hacer una baja. De todas maneras se está también buscando la manera dado el gran volumen de bajas que estamos teniendo de cómo podíamos vehicular esas bajas de forma que puedan salir también un poco de la consulta porque realmente tenemos prácticamente la mitad de la consulta dedicada a alguna cuestión administrativa y eso no debería de ser. Tenemos que dedicarnos más al enfermo que a todo este tipo de asuntos. Entonces se han establecido algún tipo de modificación y se intenta poner en práctica algún tipo de consulta específica solamente de bajas que tenemos todavía que organizar. Hasta ahora y desde la semana pasada los rastreadores cuando hablan con algún paciente que pueda ser positivo le preguntan si va a tener necesidad de baja y si eso es así entonces se lo marca en una casilla que se han habilitado para ello. La idea es que toda esa lista de pacientes que están marcados y que necesitan baja puedan luego descargarse en alguna agenda determinada lógicamente fuera de nuestro horario habitual o que la hiciera algún otro médico para que pudiera ir haciendo esas bajas. A día de hoy todavía no hemos conseguido por el mismo problema que tenemos siempre de falta de personal el tener una consulta únicamente de eso pero se está intentando y nos han dejado un poco la responsabilidad de cada centro de buscar la manera de organizar esto. Entonces a lo mejor la semana que viene podríamos tener pues alguien dedicado única y exclusivamente a hacer bajas y igual que pedí antes un poco de comprensión en este sentido por el tema de las bajas también pediría lo mismo que se fuera paciente porque los papeles se harían con la fecha que corresponde a cada uno y no vamos a tener pegas por parte de las empresas porque no podemos tenerlas o sea no es una obligación real de hacerlas en el mismo día y vamos a ver si para la semana que viene podemos organizar un poquito mejor eso y ya se le diría a los pacientes bueno usted no se preocupe en 24-48 horas se van a poner en contacto con usted y le van a hacer su baja. En relación a la carpa ubicada delante del centro de salud realmente el ayuntamiento nos ha apoyado en muchísimas ocasiones y nos ha facilitado tanto personal como instalaciones para bueno pues para organizar la asistencia del centro sanitario entonces no sabemos tampoco el tiempo que nos va a durar esta situación constantemente se piensa que va a haber un cambio que bueno que estamos en otra con otra variante nueva que pensamos que esto se va a comportar de otra manera pero la experiencia nos dice llevamos ya dos años con este asunto la experiencia nos dice que esto nadie nadie sabe cuando va a terminar entonces el controlar la afluencia del centro de salud es muy importante el evitar que la gente esté muy junta o que de repente aparezca haya muchas personas juntas en un mismo sitio es fundamental porque de hecho hemos tenido contagios por este motivo contagios de profesionales contagios de la gente entonces bueno no sé no sé hasta que hasta cuándo vamos a tener que estar con esta normativa de momento sean las consultas presenciales cuando una vez se habían quitado hace tiempo pero como digo siguiendo indicaciones de la propia gerencia van a seguir en este caso van a seguir manteniendo las consultas presenciales bueno a menos que la situación pues vuelva a dar otro giro y la cosa se complique en ese caso si no es posible pues tendremos que buscar otra manera de hacer las cosas todo esto a nosotros nos ha cambiado la forma de trabajar no estamos ninguno acostumbrado a estos métodos a esta manera de trabajar y para todos esto ha supuesto una sobrecarga en todos los sentidos y un estrés importante entonces esto es una situación que todos tenemos que modificar todos tenemos que empezar a actuar de otra manera y quizás que nos ha cambiado un poco también la forma de interactuar entre nosotros no solo aquí sino si no fuera en nuestro propio ambiente por último Alfonso Gajardo recuerda las normas para hacer un buen uso del centro de salud el que debemos un poco de concienciarnos todos del volumen de pacientes que tenemos que atender a diario que es extremadamente alto y que la población pues un poco pues use el sistema sanitario de una forma coherente y acorde a las circunstancias en el centro de salud hemos tratamos de aplicar las normas que nos van entregando nos van dirigiendo desde los servicios centrales y una de las cosas que nosotros hemos intentado es controlar la afluencia del centro de salud para evitar que muchos pacientes puedan juntarse en la misma sala o estar o que sea imposible mantener esa distancia de seguridad que hablamos tanto entonces se difundió o hemos tratado de difundir una serie de normas en este sentido donde lo que impera fundamentalmente es el paciente pues sobre todo que acude al centro de salud cuando tenga su cita no se venga mucho antes que hay muchas veces que se vienen antes de la hora y claro y eso crea un poco un tapón de gente o un montón de gente que luego va a tener que esperar que respeten por favor al personal sanitario y al no sanitario los celadores cuando le dan las indicaciones oportunas para comportarse dentro del centro para estar intentamos hemos hablado de tratar de que el paciente no venga acompañado si no es necesario que entre solamente el paciente va a recibir la asistencia en el caso de los niños lógicamente no pacientes ancianos o pacientes que deban ser acompañados van a entrar acompañados de que lo necesite pero tratar de evitar en general la masiva entrada de pacientes en el centro de salud por el bien de todos evitar contagios en general en la población y evitar igualmente que también nos podamos nosotros contagiar esto es una cosa natural y normal tenemos muchos profesionales que se están dando de baja porque también terminan siendo cogiendo la infección y como ya he dicho antes si tenemos pocos recursos ya es algo que no podemos tampoco asumir si los profesionales o los que estamos vamos faltando no no